Hoy vamos a tratar un tema, un tema de los fundamentales, fundamental en este vivir, en el reino de Dios, que es el tema de la divina providencia. Está en los numerales del Catecismo desde el 302 hasta el 324. En la medida en que vamos meditando lo que el Catecismo nos dice, vamos igualmente confrontando estas verdades del Catecismo con las verdades del reino de la voluntad de Dios, que nos dan muchísimas luces sobre esto. Hay algo que no podemos desconocer y es que la creación, siendo un producto de esa bondad y de esa perfección de Dios, no salió totalmente acabada. Es perfecta, pero no acabada. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios quiso dejarle campo al hombre para que con esa participación de la sabiduría que nos dio a nosotros a través de la inteligencia, el hombre pudiera continuar colaborando con él en el perfeccionamiento de esa creación. Por eso se dice que la creación fue creada en estado de vía hacia una perfección última todavía por alcanzar a la que Dios la destinó. Entonces, Dios, ¿por qué es la divina providencia? Es el mismo Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la providencia? La providencia es el conjunto de disposiciones divinas a través de las cuales Dios conserva y gobierna todo lo que ha creado. Y lo conduce hacia ese fin último para el cual lo creó. Entonces, todo lo que Dios disponga y lo que Él hace para conducir a la creación hacia su fin último es lo que llamamos divina providencia. Entonces, la providencia tiene dos funciones, conservar y gobernar. Cuando Dios conserva, se dice conservar porque todo ser creado necesita de su creador permanentemente. No es que Dios creó y ese acto primero que le da vida al ser, ya, ahí el creador suspende y entonces el ser por sí mismo continúa, ¿no? Todo ser contingente, y se llama ser contingente a todo ser creado, necesita instante tras instante de su creador para conservar ese ser que lo sacó de la nada. Para no volver a esa nada, porque cuando el creador, por un instante deja de conservar a un ser, ese ser vuelve a la nada de donde salió. Entonces, toda la existencia de su creador, desde los seres más altos y nobles como el hombre, hasta los más insignificantes como puede ser un microbio o una hormiga. La conservación de su creador, desde los seres más altos y nobles como puede ser un hombre. La conservación de esos seres depende única y totalmente de Dios. Y además de conservarlo, Dios gobierna, dispone las leyes, el tiempo, todo para cada una de sus criaturas. El catecismo nos lo expresa en estas formas. Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó. Guarda, equivale a conservar, gobierna. Él pone las leyes, las formas, los tiempos. Alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo con dulzura. Es tan importante entender eso. Todo lo que Dios dispone, todo lo hace con dulzura. Miren, así externamente nos parezca lo más horrible, lo más catastrófico tenemos. Tenemos, y esa es la verdadera fe, que ver detrás de todas esas apariencias desagradables, monstruosas, espeluznantes, la dulzura de Dios. Tener la certeza que ahí está actuando la dulzura de Dios. En medio de todo eso, ahí está la dulzura de Dios. Pero no porque Él la haya mandado, ni Él la haya deseado. Ya vamos a llegar allá. Todo está desnudo, patente a sus ojos, incluso lo que la acción libre de las criaturas producirá. Lo que la acción libre de las criaturas producirá ya está patente a sus ojos por el acto único y eterno en que vive Dios. Dios, nosotros vivimos en el tiempo, lo que en nosotros se va desenvolviendo en el tiempo, en Dios ya es. Dios, para responder a la pregunta de ella, Dios todo lo dispone, todo. Ya el escándalo del mal, ya lo vamos a ver más adelante, el mal es producto del hombre. El pecado es, entendiendo por mal, el verdadero mal, que es el pecado. Lo otro que el hombre considera como mal, mal físico, como las enfermedades, como la ignorancia, como la pobreza, o este otro mal social, como la soledad, la incomprensión. Todo eso ya no son males, son bienes, el paso adelante lo vamos a ver. El único mal es el pecado. Y el pecado entra en la voluntad de Dios, no porque Dios sea su autor. El único autor del pecado es el hombre. Dios entra a permitirlo en razón de la libertad que Él mismo le dio al hombre, y que no se la quita. Él asiste a esa criatura con luces, con fuerzas para que no caiga. Con remordimientos de conciencia para que no vuelva a caer. Todo eso es acción de Dios, todo eso es acción de la providencia. Pero respeta la libertad del hombre. Si pese a todo eso, el hombre decide pecar, Dios no le impide el pecado. Porque Dios no le gusta nada forzado. Y no lo hace, ¿para qué? Primero, para que el hombre obtenga méritos. Porque si Dios... Miren, imaginémonos a Dios no dejando pecar a nadie. Entonces, se va a robar una cosa y le paraliza la mano. El otro va a... ¿Sí? Entonces, seríamos unos títeres. ¿Qué mérito hay frente al bien ninguno? Porque Dios el que está actuando, no es el hombre. No seríamos seres libres, sino títeres. Entonces, por eso Dios respeta muchísimo la libertad. Y esa es la razón de ser del pecado. El respeto a la libertad para darnos la oportunidad de obtener méritos. ¿Sí? Y una justa recompensa. En razón del bien que oramos. Y nos da todo lo que necesitamos para el bien. Bien, eso lo comprobamos, miren, en el volumen 1 de Luisa, en los capítulos 15, 20 y 24. Vamos a mirarlo rápidamente y nos da sobre esto una claridad tremenda. En el capítulo 15, se habla de cuando Jesús le anuncia a Luisa que la va... Que la invita, fíjate, la invita. No se lo impone. La invita a sostener una terrible batalla contra los demonios. Para, aquí viene, enriquecerla y embellecerla más. Y para unirla más íntimamente a él. Es la dulzura de Dios, ¿sí? Detrás de eso tan horrible que es someterla a una batalla con los demonios. Hay un propósito de dulzura y de bondad y de amor grandísimo. Para embellecerla, enriquecerla y unirla más a él. Entonces él le dice, ¿Tú me quieres verdaderamente? ¿Estás dispuesta y pronta a hacer lo que yo quiera? Si yo quisiera incluso... Valdría la pena estar sintiendo estas palabras para nosotros. Si yo quisiera incluso el sacrificio de tu vida, ¿Estarías dispuesta a aceptarlo de buena gana por amor a mí? Debes saber que si tú estás dispuesta a hacer lo que yo quiero, yo haré contigo y por ti lo que tú quieres de mí. Entonces Luisa le dice, Sí, yo te amo, amor mío. Y mire, te entregué mi voluntad y te he pedido absolutamente que no me evites fatiga alguna. Aunque tú me quisieras hacer pedazos y que estoy dispuesta a todo, con tal de siempre poder complacerte. Entonces él, mire lo que ella le contesta y mire lo que le dice, ¿Pero estás verdaderamente dispuesta a todo lo que yo quiero de ti? Porque a veces nos pasa como a Pedro, ¿no? Sí, señor, a donde tú quieras. Entonces Dios nos hace un stop y dice, No, pero piénsalo, ¿sí? A todo lo que yo quiera estás dispuesta. Entonces cuando él le hace esa segunda pregunta, ella dice, al escuchar esta pregunta, yo me sentí abatida, confundida, aniquilada. Empezó a temblar. Pero confiando en él, con ádimo decidido, le dije, En mi nada, yo casi estoy vacilante y temblorosa. Pero desconfiando de mí misma, confío animosamente en ti. Pues siento que de ti recibo esta prontitud de ánimo que hará que yo pueda enfrentar y superar cualquier obstáculo y prueba. Esta debe ser la actitud permanente de nosotros, ¿verdad? Cuando se nos viene el temor frente a lo que pueda pasar, normalmente la naturaleza siente miedo. No es que no vamos a sentir miedo, porque somos débiles. Miedo de fallar, miedo de no ser constantes, miedo de no ser capaces, pero inmediatamente tiene que venir para nosotros una infinita confianza en él. ¿Por qué? Porque él le dice, La batalla está lista. Los enemigos en tenebroso escondrijo traman el más duro combate. Yo les daré la libertad de atacarte, miren. Yo les daré la libertad de atacarte. De atormentarte y detentarte en todos los modos para que cuando, mediante las armas de tus virtudes con las cuales te batirás contra los vicios opuestos por ellos, te hayan liberado, queden así humillados para siempre. Y tú entonces te encuentras en posesión de mayores virtudes. Tu alma regresará como un rey, el cual después de haber vencido la batalla, gloriosamente regresa a su reino ornado de coronas, de medallas y méritos, trayendo consigo inmensas riquezas. Así tu alma, envejecida y enriquecida, por nuevos méritos, obtendrás de mí no solamente nuevos dones, sino que yo mismo me donaré a ti. En el párrafo anterior le dice, quiero ponerte a la prueba en una durísima batalla, pero tú en esto no tienes nada que temer, pues yo seré tu brazo y tu fuerza, y no sufrirás nada de tenebroso, ya que yo mismo combatiré junto contigo y por ti. Es la dulzura. Esto es más adelante. Miren lo que dice aquí tan interesante. Primero el consejo que le da. Durante el combate invocarás continuamente mi nombre, que te servirá como un baluarte de seguridad. Qué especial. Invocarás mi nombre. Ya Jesús le ha dicho que él, yo mismo, combatiré junto contigo y por ti. Ya le ha dado la garantía de su permanente compañía. Entonces, porque dirán algunos, ay, entonces, ¿por qué él manda a Luisa que le pida? Que lo invoque continuamente. Entonces falta de fe. No es para que lo llame porque ya él está. Él le dice para qué es que lo va a invocar. Como un baluarte de seguridad. Es para que tú no te olvides que yo estoy contigo. No es para que me llames. Porque ya él está ahí. Es para recordar, es la seguridad de saber que él está conmigo. Es eso. Y eso ha de ser para nosotros también siempre la oración. Es el dialogar con ese que está ahí. Para yo acordarme que él está ahí. No para llamarlo, porque ya él está ahí. Iniciada, sostenida y terminada victoriosamente en mi voluntad. La cual quiere hacerte totalmente semejante a mí. Para lo cual no hay otro camino, fíjense, para hacernos semejante a él. Ni algún otro medio para llegar, si no es por medio de tribulaciones indescriptibles e inmensas. Las cuales después te serán bien recompensadas. Cuando Dios le pide a tu alma, ya le está dando la gracia. Más adelante, no te aflijas. Ella le dice, he aquí a tu sierva, hágase mí según tu palabra, que es de vida eterna. Claro, antes ya le ha dicho que está temblando, que le da miedo, pero que le da valor el saber que él no la va a dejar sola. No te aflijas tanto. Debes saber que jamás, y esto para todos nosotros, jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Todo lo dispone con dulzura. Jamás permitiré que te tienten más allá de tus fuerzas. Y además, yo nunca pongo a las almas en una batalla contra ellos. O sea, en la que sabe que vamos a perder. No, porque Dios sería injusto, ¿verdad? Dejaría de ser papá. Para hacer que perezcan, antes que nada, mido sus fuerzas. Lo primero que hace, mide nuestras fuerzas. Les doy mi gracia eficaz, y luego las introduzco en la dura batalla. Y si alguna vez, alguna alma sucumbe, jamás sucede por haberle faltado mi gracia. Sino porque no ha querido permanecer unida a mí, mediante la continua oración. Se olvida que Dios está con ella. No ora. Y empieza a pensar en sí misma. Y le pasa como a Pedro. Se hunde. Se desespera. Se llena de angustia. Y ahí es donde empieza a hundirse. Porque no ha querido permanecer unida a Jesús por medio de la continua oración. Habiendo dejado de orar, se ha ido a mendigar de las criaturas la sensibilidad perdida del amor. Bendiga de las criaturas la sensibilidad perdida del amor. ¿Por qué viene la angustia? Lo veíamos en la clase pasada. Porque eso no se olvida de la verdad. Dios me ama. Si Dios me tiene en esta circunstancia, me está dando las gracias para yo afrontar esta circunstancia con éxito. Entonces, Señor, Tú estás conmigo, el acto de fe. Tú estás conmigo. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi ayuda. Cuando el alma ya se hace consciente de esa presencia de Él, de esa fuerza, de esta verdad, ya entra en paz. Y empieza a dejar que las cosas se desarrollen según su voluntad. Y ella, como está en paz, recibe luz. Porque el problema es que cuando uno no está en paz, todo se vuelve tiniebla, opuscación, porque no hay la paz. Por eso dice, buscan las criaturas la sensibilidad perdida del amor sin haber considerado que sólo yo puedo colmar y saciar el corazón humano. O también porque apoyándose en su propio juicio, se alejó por mucho del camino seguro de la obediencia, creyendo en su soberbia, que su juicio era más exacto y más equilibrado que el juicio de quienes guía de almas en mi lugar. Así que, ¿por qué extrañarse de que almas de tan dura serví sucumban? Los demonios a nada le tienen más miedo que a un alma armada de valor, que se apoye en mí. Y que así, siendo yo su base de apoyo, vaya en medio de ellos, haciéndose indicta exterminadora de quien se pare delante de ella. En el capítulo 20, también dice un párrafo hablando de esta disposición que pone todo con dulzura. Yo no podré libremente hacer mi obra en ti, mientras sigas teniendo abiertos los ojos para estar viendo todo lo que hacen y dicen las criaturas de ti. ¿No quieres confiar en mí? Es que tal vez no has llegado a experimentar cuánto te amo. Debes saber que todo lo que yo permito que te suceda, todo, sea por medio de los demonios, que por parte de las criaturas, soy yo mismo quien lo quiere para tu mayor bien. Y que no es otro más que el de conducir a tu alma al estado último para el que te he elegido. Por eso quiero que te estés tranquilamente entre mis brazos y con los ojos cerrados. Que de lo contrario estarás perdiendo el tiempo y jamás podrás llegar al estado de vida para el que has sido llamada. ¿Cuáles son los ojos cerrados? Cerrados a ver las criaturas. La verdadera fe dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, quítate de ahí y él se quitaría. ¿Cuáles son los montes que vamos a trasladar? Los montes de las apariencias. Esa es la verdadera fe. Quitar los montes, las murallas de las apariencias. Para no ver, sino a esa causa primera de todo, que Dios, el que está detrás de esta persona, detrás de esta dificultad, detrás de este problema, es Dios. Ya digo, el único autor del pecado es el hombre. Pero el mal que no es pecado, Dios lo está permitiendo y lo está disponiendo para mi mayor bien. Mientras nosotros no... Esto, yo digo, es fundamento para vivir la divina voluntad. Fundamental. Está entender lo que es la divina providencia. Mientras no nos sentemos en el corazón como base estas verdades, que son las verdades del credo, es que esto es la vida cristiana. Es tontería vivir el abandono o vivir en su voluntad, dejarlo reinar. Porque el hombre no deja reinar a Dios porque no le cree a Dios. Dice, aquí Jesús le está pidiendo, le está pidiendo a ella que acepte el estado de víctima por un mal de cólera que hay en Corato. Entonces, ella le pone una condición. Porque es que los sacerdotes la estaban haciendo sufrir mucho, porque no creían en ella y no querían ir a su casa, hacerle la señal de la cruz que necesitaba y bueno, mucha crítica y mucha cosa. Entonces, ella le... Eso pues la hizo sufrir. Entonces, cuando él le dice, ella le dice, si el mal sucediera solo entre tú y yo, estaría dispuestísima a aceptar todo lo que quisieras hacer conmigo. En caso contrario, no puedo. Pues tú bien sabes lo que piensan y cómo se comportan conmigo los sacerdotes. Y viene Jesús y la regaña. ¿Qué le dice? Hija mía, si hubiera querido dar mi opinión sobre lo que los hombres estaban por hacer con mi humanidad, ciertamente no habría podido realizar la obra de la redención del género humano. En cambio, yo no tuve otra intención que su salvación eterna. ¿Te has olvidado que lo que yo quiero es que imites mi vida? Debes saber que para imitarme en todo lo que hice durante 33 años, no solamente debes someterte a mis penas, a las contradicciones, padecimientos, dolores y sufrimientos mortales, sino que también debes sufrirlo del mismo modo en que yo lo soporté. El acto más bello y que más puede agradarme es el que incondicionalmente hace el alma, incondicionalmente, sin condiciones, en cuanto que se somete de modo tal que en todo su obrar ya no tiene voluntad propia, sino que en todo y para todo depende de mi voluntad. Por lo tanto, procura realizar este acto heroico de morir a tu voluntad y de vivir siempre en mi voluntad para que yo pueda hallar en ti todas mis mayores complacencias. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo esa dulzura de Dios detrás de todo. Llega el mal de cólera en Corato y arrasa con la población. Entonces, Luisa, obviamente, no le pone resistencia. Mientras está eso, ella está en estado de víctima, no de sufrimiento. Cuando ya eso pasa, dice, cuando volví en mí, ustedes saben que ella, cuando yo la ponía en ese estado de víctima, pues, ella perdía como la conciencia, ¿no? o por lo menos salía de su cuerpo. Ya no se oyó hablar de la cólera, excepto por algunos... Dice, fui sorprendida por la tarde por este estado de sufrimiento que Jesús me comunicó y en el que permanecí por tres largos días sin volver en mí. Estaba sufriendo, pero no... no estaba consciente. Cuando volví en mí, ya no se oyó hablar de la cólera, excepto por algunos exaltados. Los cuales tuvieron que pagarle su contribución a la muerte. Pero la mayor parte de los ciudadanos, la mayor parte, fueron tocados por este flagelo de Dios. Tanto que el confesor, cuando vino, para hacer que volviera en mí, bromeando, me dijo. En días pasados, estuvo entre nosotros un grande misionero que hizo mucho bien con su ministerio de la predicación. De hecho, hemos llegado a ver postrados ante nuestros pies algunas caras que tal vez jamás en su vida se habían dignado ni siquiera a pasar frente a una iglesia. Habiéndose mostrado siempre reacios a cualquier clase de sentimientos religiosos. Mientras que al escuchar la llamada de este excelente predicador, se han rendido a la gracia. Yo le pregunté que en dónde predicaba y me dijo en todas partes, en las iglesias, en las plazas, en los centros sociales, en los almacenes. Por todos lados se oyó su potente palabra y con una tal unción que muchos se han puesto a hacer penitencia. Entonces ella, toda intrigada, le dijo ¿cómo se llama? Y él le dijo tiene un bonito nombre, se hace llamar por todos Don Coleto, flagelo de Dios, dando a entender de que se trataba de la cólera. Dios manda esa epidemia, pero detrás de todo eso mueve tantos corazones a la conversión y a su gracia. ¿Qué está pasando con Colombia? ¿Cuántas familias han vuelto a Dios por un secuestro? ¿Sí? Todo ese azote de la guerrilla está llevando a las almas a volver a Dios. Detrás de todo eso hay una infinita, infinita dulzura de Dios. La Escritura nos da testimonio de la providencia de Dios en todos sus libros. Sobre todo confirmándonos que esta providencia de Dios es concreta, se manifiesta a través de hechos concretos e inmediata. ¿Sí? llega en el momento oportuno a la hora precisa del modo más perfecto. A veces porque estamos ciegos y vivimos con los ojos más puestos en nosotros, no la descubrimos, pero no hay instante en que ella se aparte de nosotros. lo que llamamos casualidad buena suerte, ¿sí? Tan de buenas que en ese preciso momento pasó un amigo y me dio en el camino. el bus me dejó y yo me ofusqué y resulta que me recogió fulano y tal y llegué más rápido que se hubiera ido en el bus. Toda está envuelta por la ternura de la providencia de Dios toda nuestra vida. Si no que ya te movimos con los ojos puestos en nosotros entonces tengo buena suerte que tan de buenas de casualidad y cuando ya nuestros ojos lo vamos poniendo en Dios vamos viendo la acción de Él en todo eso. Tiene cuidado de todo de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia y el Espíritu Santo y esto sí que es bien importante esto para los cursos de teología modernos que no creen en esto el Espíritu Santo que es el autor de las Sagradas Escrituras atribuye con frecuencia a Dios acciones sin mencionar causas segundas o sea Dios es la causa directa de eso esto no es una manera de hablar primitiva como dicen ellos no es que en ese tiempo ellos tenían la creencia y por eso dicen así no no es una manera de hablar primitiva es una realidad un modo profundo de recordar la primacía de Dios y su señorío absoluto sobre la historia del mundo y de educar así para la confianza en Él el Espíritu Santo a través de esos textos nos educa para la confianza en Dios hay una cita muy interesante del profeta Isaías en el capítulo 45 dice está hablando del rey Ciro que los coge y los expone yo soy Yahvé a partir del versículo 7 no hay ningún otro el que formó la luz y creó las tinieblas el que da la paz y crea la desdicha entendiendo por desdicha todos esos males físicos y guerras y demás no el pecado yo soy Yahvé quien hace todo esto y más adelante en el versículo 11 dice así dice Yahvé el santo de Israel y su hacedor me vais a interrogar sobre el futuro sobre mis hijos sobre la obra de mis manos me vais a dar órdenes yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre mis manos desplegaron los cielos y yo mando a todo su ejército y yo le suscité para justicia y allané todos sus caminos él reedificará mi ciudad y libertará mis desterrados no por precio ni por dones dice Yahvé de los ejércitos hay del que contiende con su hacedor dice acaso el barro al alfarero que es lo que haces y su obra no tienes manos hay del que al padre dice porque me engendraste y a la mujer ¿por qué me pariste? yo soy Yahvé yo soy el hacedor yo soy el creador yo soy el dueño nadie tiene por qué preguntarle a Dios nada sino creer que eso que está haciendo es en su infinita sabiduría lo mejor y si lo está permitiendo es porque de ahí va a sacar bien por eso él nos pide a través del capítulo 6 Jesús nos pide a través del capítulo 6 de Mateo versículos 31 y siguiente un abandono filial cuando se habla de un abandono filial es un abandono amoroso fruto de la confianza en el amor de mi papá a esa providencia del padre celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos en el volumen 2 hay algo tan importante que yo digo que si en este tiempo ya vino la luz en el volumen 2 capítulo 17 que si el mundo de ahora la gente de ahora entendiera esto dice así me son tan gratas las almas deshacidas de todo deshacidas de todo pero un deshacimiento bueno él le explica no solo en el afecto o sea no solo interior sino también en la realidad porque a veces decimos que estamos deshacidos desprendidos pero vaya que se me pierda vaya que se me dañe vaya que me lo pidan prestar y no me lo devuelvan de fondo hay apego sino también en la realidad que a medida que se van despojando mi luz las va revistiendo a medida que se van despojando mi luz las va revistiendo y llegan a ser como cristales y la luz del sol no encuentra obstáculo para penetrar dentro como lo encuentran las manufacturas y en otras cosas materiales ah dijo después creen que se despojan pero en vez de ello vienen a vestirse no solo de cosas espirituales sino también corporales el que se despoja Dios le da todo porque mi providencia tiene un cuidado todo particular y en especial de estas almas deshacidas mi providencia le da sombra en todas partes sucede que nada tienen pero lo poseen todos las almas deshacidas y más adelante dice en este mismo capítulo después de esto nos separamos del confesor y encontramos a muchas personas religiosas no solo refiere a sacerdotes y monjas sino también personas de fe que se llaman de fe que parecían tener toda la idea de trabajar por objetivos de interés o sea para ganar dinero Jesús pasando por el medio de ellas dijo hay hay de aquel que trabaja con el fin de adquirir dinero ya ha recibido en vida su recompensa porque el fin del trabajo debe ser la gloria de Dios por eso es que en este tiempo decimos Dios se ha tenido que ingeniar la forma de hacernos entender esto de cualquier manera entonces les quita el trabajo porque como el trabajo para ellos es todo porque trabajan ganan plata y porque ganan plata es que tienen comida no por Dios entonces Dios quita el trabajo y eso es lo que ha hecho con infinita dulzura a los desempleados les va enseñando que no tienen sueldo pero que tienen un papá que les provee de lo necesario y han podido experimentar que no les ha faltado lo necesario y que a su tiempo Dios les va ayudando con lo material pero como lo entendieron así mientras mientras Dios no les quitó eso que ellos creían que era su soporte no entendieron la providencia divina entonces todo esto que está pasando de la crisis económica es puración de la providencia divina porque el hombre está muy apegado a los bienes materiales y ha encontrado en ellos su fuerza todo el bien material ahorita para el hombre es todo su apoyo todo por eso él dice busquen primero el reino de Dios ese ha de ser el interés del hombre ese es el fin del hombre ahora otra cosa importante son las causas segundas porque a la gente le encanta que Dios actúe directamente lo normal en Dios es valerse de las criaturas para él realizar sus designios sobre el mundo y sobre el hombre dice el catecismo en el 306 Dios es el soberano y se sirve del concurso de las criaturas no por debilidad sino fruto de su grandeza y su bondad porque no solo nos dio la existencia sino que también nos da la dignidad de actuar por sí mismas de ser causa y principios unas de otras y de cooperar así a la realización de su designio concede a los hombres es el poder participar libremente en su providencia participar en su providencia en ese conservar y gobernar todo lo creado confiándole en la responsabilidad de someter la tierra y dominarla Dios da a los hombres el ser causas inteligentes causa participación de su providencia inteligente y libre para completar la obra de la creación para perfeccionar su armonía para su bien y el de su prójimo los hombres cooperadores a menudo inconscientes de la voluntad divina pueden entrar libremente en el plan divino y esto es bien importante no solo por sus acciones toda profesión es una acción que entra a participar en esa providencia divina oraciones sino también por sus sufrimientos sufrimientos entonces llegan a ser plenamente colaboradores de Dios miren como dice el catecismo no solo por su acción por su oración a la gente le parece que los enfermos son los más inútiles entonces a través de los sufrimientos llegan a ser plenamente colaboradores de Dios y de su reino plenamente colaboradores a través del sufrimiento que es la verdad que el mundo no puede entender el catecismo nos da muchas citas pero hay una muy importante fuera de primera Corintios 3 Colosenses 1.24 está segunda Corintios 4.11 Colosenses 1.24 es la que conocemos de que sufro en mi carne me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a la tribulación de Cristo por su cuerpo que es la iglesia y en segunda Colosenses 4.11 Colosenses 1.24 y segunda Corintios perdón la de segunda Corintios 4.11 dice así 4.11 y siguientes mientras vivimos estamos siempre entregados a la muerte por amor a Jesús mientras vivimos entregados a la muerte esa muerte es cruz es sacrificio es renuncia son las fatigas que nos impone el diario vivir para que la vida de Jesús plenamente colaboradores de su obra y de su reino para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal eso es lo que nos va transformando en el sufrimiento en la medida en que lo vamos viviendo de esta forma su vida se va manifestando más en nosotros de manera que en nosotros obre la muerte en vosotros la vida en el intercambio por eso el sufrimiento y la cruz son monedas de cielo porque producen la vida divina pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito creí por eso hablé también nosotros creemos y por eso hablamos porque quien resucitó al señor Jesús también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros porque todas las cosas suceden por vosotros para que la gracia difunda en muchos difundida en muchos acreciente la acción de gracias para la gloria de Dios por lo cual no desmayamos sino que mientras nuestro hombre exterior se corrompe nuestro hombre interior se renueva de día a día pues por la momentánea y ligera tribulación momentánea nunca Dios nos dé una tribulación eterna y ligera nos prepara un peso eterno de gloria incalculable y nos ponemos nuestros ojos en las cosas y no ponemos nuestros ojos en las cosas visibles sino en las invisibles pues las visibles son temporables y las invisibles eternas por eso el sufrimiento también es obra de su providencia ya lo veíamos con lo de la corato la cólera en el volumen 2 capítulo 23 dice la cruz dispone al alma a la paciencia la cruz abre el cielo y lo une con la tierra lo une con la tierra es decir a Dios con el alma la virtud de la cruz es poderosa y cuando entra en un alma tiene la facultad de remover la herrumbre de todas las cosas terrenas y no solo esto sino que causa disgusto fastidio desprecio de las cosas de la tierra y da a cambio el sabor el gusto de las cosas del cielo pero la virtud de la cruz es reconocida de pocos y por eso muchos la desprecian porque no la conoce cuando estamos hablando de la acción de las criaturas que son las causas segundas hablamos de las profesiones si cada hombre entendiera que el trabajo que realiza con eso está cooperando está metido en la providencia divina y está cooperando a la conservación y perfeccionamiento de cada cosa para que llegue a su fin entonces la medicina es ese instrumento es el camino a través del cual Dios a través de la criatura de los médicos conserva la vida de sus otros hijos esa es la medicina para conservar cuidar de la vida todo médico es un instrumento de la providencia divina y Dios está gobernando la mano de cada médico pero si lo entendiera el arquitecto el ingeniero la sabiduría a través del cual Dios les va dando la forma de ir ideando nuevas construcciones envejeciendo perfeccionando la vivienda del hombre es un instrumento de la providencia divina para proporcionarle a sus hijos el bienestar y la comodidad que él quiere para sus hijos y que ellos y los otros lleguen al fin para el cual Dios los creó el derecho la abogacía ¿cuál es el fin? sino crear la armonía en las relaciones ¿verdad? eso y enderezar lo que está torcido porque es ponerse en manos de la justicia divina la providencia divina que si al culpable lo mete en la cárcel allí la providencia divina con dulzura va a corregir sus errores sino que como todo eso se ha olvidado no es que se ha olvidado ni siquiera se conoce entonces las profesiones se han vuelto no instrumentos sino obstáculos de la acción divina en el mundo cojamos cualquier profesión la medicina no defiende la vida sino que la ataca y por eso propicia la eutanasia el aborto yo digo si no hay si no hay que hacer con un niño que viene con el síndrome de Down ¿para qué le hacen ese examen? ¿para qué? ¿para que la madre se atormente en los nueve meses de embarazo? ¿qué razón? si hay razón no ¿para qué? para que ya se decida abortar no hay otro o sea son cosas que no si realmente estuviera como instrumento dijera no, no le vamos a hacer ese examen porque vamos a atormentar a la mamá que espere a su hijo y que se abandone a lo que Dios le quiera dar ese debiera ser el papel del médico el papel del abogado debiera ser ponerse en manos de la sabiduría divina para colaborar con la providencia en la justicia de los hombres y así contribuir a que cese el mal y se dé el bien es que es impresionante hoy los más grandes delincuentes van a la cárcel y tienen nevera aire acondicionado microondas ¿sí? lo sacan todos los fines de semana si si Dios lo llevó a la cárcel para que a través del sufrimiento se purificara y enderezara su vida con toda esa injusticia ¿qué se está haciendo impidiendo la obra de Dios en esa alma? no es más la corrupción eso es lo que está haciendo y eso es lo que pasa en todas las profesiones en todas prima el egoísmo ver a ver cómo nos enriquecemos más y empobrecemos más al otro al cliente la calidad de los productos no miran la salud del hombre sino el 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 que salga rápido y dé más plata ninguno ninguna de las profesiones está derecha hoy todo está torcido porque no se conoce esta verdad el 308 es una verdad inseparable de la fe en Dios creador importante verdad inseparable Dios actúa en las obras de sus criaturas Dios actúa en las obras de sus criaturas Él es la causa primera de todo de mis miradas de mi respiro de mi palpitar si yo puedo mover esta mano es porque la providencia divina me da la capacidad de moverla en el momento en que Dios quiera me impide moverla por el medio que Él quiera un accidente cerebrovascular una parálisis una fractura lo que Él quiera lo más insignificante de mi vida lo sostiene Dios es una verdad de fe Dios es la causa primera que opera en y por las causas segundas Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar como bien le parece la criatura sacada de la nada por el poder la sabiduría y la bondad de Dios ya lo veíamos no puede nada si está separada de su origen vuelve a la nada en el momento en que Dios mire se nos abandone volvemos a la nada a lo que somos nada por eso todo lo que somos lo somos por él porque sin el creador la criatura se diluye ¿qué es diluirse? volverse nada menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia en el volumen 7 bueno dice bueno cojamos el volumen 4 capítulo 73 ¿quieres saber de dónde empieza el mal en el hombre? el principio es que el hombre apenas se conoce a sí mismo es decir apenas comienza a adquirir la razón los niños se dice a sí mismo yo soy algo y creyéndose alguna cosa se aleja de mí no se fía de mí que soy el todo la psicología de hoy tú vales tú puedes tu autoestima tu autorealización y toda la confianza y la fuerza la toman de sí mismos de esto resulta que pierden la finalidad ¿cuál es la finalidad? conocer amar y servir a Dios de todo buen principio ¿cuál será el fin? ya lo estamos viendo si a un niño desde que empieza su uso de razón va entendiendo que todo en él se lo debe a Dios aprende a vivir dependiente de Dios pero si no entonces él es el intelectual él es el inteligente él es el capaz él es el chacho de la película él es el todo entonces es el mejor deportista él a veces los colegios hacen muchísimo daño porque ensalzan tanto estimulan tanto el ego de los niños y de los jóvenes que lo hacen olvidarse totalmente de Dios miren es que si nosotros fuéramos conscientes de esta verdad de que somos nada y que no podemos nada sin Dios se acabarían los premios Nobel claro ¿por qué? porque la criatura diría pero póngale usted un gran médico un científico diría no pero si esto se descubrió fue porque Dios quiso que se descubriera y me utilizó a mí entonces yo no quiero recibir premio Nobel porque la gloria es para Dios ¿verdad? lo único que haríamos sería una acción de gracias a Dios que en este tiempo nos permitió descubrir la vacuna contra el paludismo o permitió que se hiciera el mejor de las plantes o que se descubrieran los mejores instrumentos pero sería reconocimiento al verdadero autor de todas las cosas la criatura se sentiría avergonzada de recibir ella tanta alabanza lo que hizo la madre Teresa ¿por qué no recibió el premio Nobel? porque ella sabía que ella era un instrumento de Dios y se acabó si lo que quiere es dar plata dénsela a mis obras y se acabó o a mis pobres no para mí es que ¿quién realmente vive esta verdad? ¿qué premio va a recibir? ¿qué premio va a recibir el más excelente en el colegio? si de pronto el más aplicado fue el menos capaz y este la sabiduría que tiene porque Dios le dio más capacidad de él pero no porque él ha sido el más esforzado a veces son premios injustos porque el hombre ha olvidado esta parte de que él es nada Dios lo es todo claro claro pero la gloria es para Dios Dios la tiene de instrumento si la alaban y la embanecen tanto ya se cree super a todos se llena de soberbia y pierde la eternidad más importante que todo bueno ahora si venimos a la providencia y el escándalo del mal la gente se pregunta ¿por qué esto? ¿por qué existe el mal? lo que tú me decías ahorita ¿no? el catecismo nos enseña algo muy bello el conjunto de la fe cristiana o sea el misterio de la creación la caída del hombre la infinita misericordia de Dios que inmediatamente promete la redención y empieza todo este antiguo testamento ¿sí? en que Dios sale al encuentro del hombre en todas sus alianzas pese al pecado del hombre acordémonos de David acordémonos de Salomón acordémonos de todos esos grandes que cayeron y que Dios vuelve en su infinita misericordia y suscita otro y ahí va llevando a su pueblo la encarnación redentora de ese hijo de Dios el don del Espíritu Santo en Pentecostés la establecimiento de la iglesia de los sacramentos la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente pero a la cual también libremente por un misterio terrible pueden negarse o rechazar entendiendo todo esto entendemos el misterio del mal el mal siempre es fruto del hombre ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto que en él no pudiera existir ningún mal en la pregunta y Santo Tomás contesta en su poder infinito Dios podría crear algo mejor sin embargo en su sabiduría y bondad infinita Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia la perfección última este devenir trae consigo junto con la aparición de ciertos seres la desaparición de otros sabemos que han existido animales de muchas especies que ya no existen junto con las construcciones de la naturaleza también las destrucciones todo eso es obra de la providencia aparecen y desaparecen islas árboles montañas por tanto con el bien físico existe también el mal físico mientras la creación no haya alcanzado su perfección los ángeles y los hombres criaturas inteligentes y libres deben caminar hacia su destino último por elección amor libre y amor de preferencia libremente debemos preferir a Dios pero libremente por ello pueden desviarse de hecho pecaron y fue así como el mal moral entró en el mundo porque los ángeles pecaron incomparablemente más grave que el mal físico Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral sin embargo lo permite respetando la libertad de su criatura y misteriosamente sabe sacar del bien es lo más bello Dios no puede impedir el pecado pero en su infinita sabiduría y bondad y amor sabe sacar bien de ese mal y esa es la certeza que nosotros debemos vivir tú fuiste víctima de un mal el que sea te robaron te llegó una bala y te hirió ¿sí? sufriste un accidente por una irresponsabilidad de un hombre que se embriagó y se puso a manejar así todo eso es pecado pero para ti lo que sucedió es voluntad de Dios que ha permitido para ti ese mal físico porque de ahí va a sacar mucho bien esa es la certeza que nosotros tenemos que vivir ya con el que cometió el pecado también Dios lo va a trabajar con remordimientos con una cárcel con lo que sea ¿verdad? le va a hacer caer en cuenta que actuó mal y que tiene que corregirse pero eso no quiere decir que el mal se convierta en bien no para ti es un bien pero el mal sigue siendo mal o sea ese pecado sigue siendo pecado y Dios al pecado al pecador lo corrige y lo castiga porque es su hijo esto es lo que nos enseña el catecismo San Agustín dice muy hermoso porque el Dios todopoderoso por ser soberanamente bueno no permitirá jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal es que no lo permitiera si él de ahí no iba a sacar un bien es decir de tu enfermedad de tu accidente del robo él no va a sacar un bien para ti él no lo permite si lo permitió es porque va a sacar un bien y eso es lo que tenemos que confiar así con el tiempo se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal incluso moral ser pecado causado por sus criaturas aquí vemos el ejemplo de José estas palabras de él que le dice a sus hermanos no fuisteis vosotros dice José a sus hermanos los que me enviasteis acá sino Dios aunque vosotros pensasteis hacerme daño Dios lo pensó para bien para hacer sobrevivir un pueblo numeroso Job ¿no? igual Dios le permite el mal a Job porque de ahí va a sacar una gran gloria para él y del mayor mal moral que es el de Isidio que se haya podido cometer en el mundo que fue la pasión y muerte de su hijo causado por todos los pecados de los hombres porque es que no fueron los judíos los que crucificaron a Jesús ahí estaba yo cada pecado mortal que yo he cometido fue participación en la crucifixión de Cristo en la agonía en el huerto en la flagelación y cuando hagamos las horas de la pasión tenemos que meternos ahí porque mis pecados fueron los que cargaron a Jesús con todo ese dolor no solo fueron los judíos es que él vive en un acto único Dios no está en el pasado ya él todo lo sabía claro ya toda su vida estaba en su presencia toda nuestra vida ¿no? él saca el mayor bien que es la redención la superabundancia de gracia para todos nosotros ¿sí? sin embargo lo dice el catecismo no por esto el mal se convierte en bien Dios saca bien del mal pero eso no hace que el mal se convierta en bien que quede muy claro esto porque cuando decimos que todo es voluntad de Dios entonces la gente dice ah entonces Dios es injusto porque hace pecar y luego castiga al pecador no Dios no hace pecar al pecador convenza se quedante que el hombre que recibió luz recibió gracia recibió ayuda para que no pecara pero no le pudo impedir pecar todo coopera al bien de los que aman a Dios algunos santos nos dan este testimonio bellísimo San Agustín dice Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede escandalizan y rebelan todo procede del amor todo está ordenado a la salvación del hombre Dios no hace nada que no sea con este fin bellísimas estas palabras cual fin la salvación del hombre su felicidad eterna Santo Tomás Moro poco antes de su martirio consuela a su hija miren que palabras de un padre que va al martirio que va a ser asesinado nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que él quiere por muy malo que nos parezca es en realidad lo mejor por muy malo que nos parezca es lo mejor y Juliana de Norwich dice yo comprendí pues por la gracia de Dios que hermoso por la gracia de Dios no por mi inteligencia no por mi sabiduría por la gracia de Dios que era preciso mantenerme firmemente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien Dios es el Señor del mundo y de la historia esto lo dice lo repite el catecismo muchísimo para que no se nos olvide pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos ni siquiera los podemos imaginar porque es que él es el sabio nosotros somos ignorantes porque por eso él dice mis caminos no son vuestros caminos como diste el cielo de la tierra así distante están mis pensamientos de vuestros pensamientos solo al final cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial cuando veamos Dios a Dios cara a cara nos será plenamente conocidos los caminos por los cuales incluso fíjense a través de los dramas del mal y del pecado Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra todas las que están aquí vieron el testimonio de Gloria lo escucharon Gloria por lo recordemos como ella nos cuenta cuando Dios le abre el libro de la vida y le muestra como su providencia lo iba disponiendo todo y le fue mostrando como él la había puesto a ella ahí para que ella hiciera eso pero ella no lo hizo sino otra cosa como mandó esa sobrina a que le contara la preocupación que tenía por el embarazo para que ella le ayudara a que ese bebé naciera pero ella hizo lo contrario por no tener la luz sin embargo Dios todo lo fue disponiendo para bien y ese rayo que la parte a ella era providencia divina para bien porque era lo que iba a marcar el final de su vida de pecado y entrarla en el camino de la salvación y así hace Dios con toda criatura esta cita de San Pedro primera de Pedro 5.7 primera carta de Pedro 5.7 dice así humillados pues bajo la poderosa mano de Dios ese humillados es saber que somos nada y es decir Señor tú lo dispones así tú eres el sabio porque humillarse uno es reconocer su verdad su nada y tú que eres el sabio lo dispones así es lo mejor de lo mejor yo te digo fiel si tú lo quieres yo lo quiero humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo os ensalce echad sobre él todos vuestros cuidados echadlo sobre él puesto que se preocupa de vosotros providencia sed sobrios y vigilad que vuestro adversario el diablo como león rugiente anda rondando y busca a quien devorar al cual resistiréis firmes en la fe cuál es la fe yo sé que yo el demonio anda listo para engañarnos y decirnos que eso que está pasando no es amor de Dios y desesperarme y angustiarme y hacerme perder la paz y yo debo estar atenta para no darle cabida y estar firme en la fe considerando que los mismos padecimientos soportan que los mismos padecimientos soportan vuestros hermanos dispersos por el mundo y el Dios de toda gracia que os llamó en Cristo a su gloria eterna después de un breve padecer os perfeccionará y afirmará os fortalecerá y consolidará lo que hizo con Luisa y lo que hace con cada uno de nosotros en cada padecimiento eso es lo que Dios hace nos va fortaleciendo en estos minutos que nos quedan vamos a considerar los capítulos de los volúmenes que nos ayudan a reflexionar bellamente en estas verdades el volumen 12 el capítulo 110 haciendo referencia al abandono en la providencia miren este es otro regañito que Jesús le da a Luisa y le dice ¿de qué temes? ella se está lamentando con él y le dice ¿por qué temes? abandónate en mí ¿de qué temes? ¿de qué tienes miedo? abandónate en mí y quedará rodeada por mí como dentro de un círculo primera condición abandónate decir abandono es decir confianza es decir seguridad de que yo estoy contigo de que yo te amo y de que te procuro siempre lo mejor de que yo te sostengo ese es el abandono esa certeza entonces el abandono hace que él nos rodee y nosotros quedemos como dentro de un círculo él es el círculo de manera que si vienen los enemigos las ocasiones de caer de faltar los peligros tendrán que vérselas conmigo y no contigo y yo responderé por ti es como el niño viene un peligro y se mete entre los brazos de su mamá y queda rodeado es la mamá la que tiene que defenderlo pero si en vez de correr para donde la mamá se aleja de la mamá queriendo él por sí mismo enfrentar el peligro ¿qué le pasa? queda vencido lo muerde el perro se cae en el hoyo lo que le pueda pasar el verdadero abandono en mí es descanso para el alma y trabajo para mí descanso para el alma y trabajo para mí pero si el alma está inquieta o sea no está abandonada inquietud es temor inquietud es angustia inquietud es miedo quiere decir que no está abandonada en mí y esa inquietud es la justa pena para quien quiere vivir en sí misma es ingratitud a Dios a mí me hace una gran afrenta lo que más le duele a Dios de su criatura es la desconfianza y a ella un gran daño claro porque queda expuesta a los enemigos a las ocasiones a los peligros volumen 12 capítulo 110 y el capítulo 12 del volumen 4 le dice ella está queriendo morirse fíjense una cosa muy santa porque Jesús dice que que el que desea morirse es porque ya lo ha conocido pero ella no solo tiene el deseo sino que se le enoja ¿por qué me dejas más tiempo en esta tierra? y mire lo que le dice Jesús no quiero que tú respires esa aura de tristeza porque todo lo que te he dispuesto dentro y fuera de ti todo es santo ni siquiera quería ¿por qué querrías ensombrecer con este aire de tristeza lo que he puesto dentro de ti? sabes en pero que todas las veces que te dispones a hacer el sacrificio de la muerte o sea no morir otras tantas te devuelvo el mérito como si realmente murieras y eso debe ser para ti gran consuelo Jesús quiere que ni siquiera estemos angustiados por las cosas santas ¿no? que te importe estar viva o morir lo que más nos sabe importar es dejarlo a él reinar vivir en la providencia es dejar reinar a Dios dejar que él conserve y disponga todo como él quiera y me maneje como él quiera más adelante cuando se refiere a las causas segundas de la providencia el capítulo 23 del volumen 2 ya lo vimos que es el de la cruz en la página 29 del volumen 12 la divina voluntad hace feliz al alma aún en las desgracias es el 6 de agosto de 1917 hija mía anímate no te abatas mi voluntad hace al alma feliz aún en medio de las más grandes desgracias es más se eleva tan alto que esas desgracias no pueden tocarla aunque las vea y las sienta las vea todo lo que estamos viendo hoy de desgracias catástrofes la guerra por allá en Jerusalén todos esos problemas las estamos viendo y las sentimos cuando toca nuestra piel ni siquiera eso nos debe hacer perder la felicidad el lugar donde ella habita no está sujeto a tempestades es siempre sereno el sol siempre le sonríe porque su origen está en el cielo ¿cuál es el cielo? Dios su amor su sabiduría su bondad su nobleza divina su santidad está en Dios y custodiada por Dios mismo está en el centro del círculo porque está abandonada esa es la condición quien celoso de la santidad de esta alma que vive en su querer la custodia en lo más íntimo de su corazón y dice a esta alma nadie me la toque porque mi querer es intangible y sagrado y todos deben hacer honor a mi querer del volumen dos en el capítulo veintidós esto porque es sesenta y seis uno a veces no entiende de los castigos ¿no? y este también es bien importante miren dice en dos capítulo sesenta y seis la causa de que el hombre viva como bestia es porque ha perdido la religión pero vendrán tiempos más tristes para el hombre en castigo de la ceguera en que el mismo se ha metido tanto que se me estrella el corazón viendo aquello no es que a Jesús le guste castigar pero la sangre hará revivir esta santa religión la sangre que hará derramar de toda especie de gente como si estuviera describiendo lo de hoy de ceglares y religiosos regará al resto de la gente hecha salvajes que habrán de quedar y civilizándola de nuevo le restituirá su nobleza de aquí la necesidad de que se derrame la sangre y las mismas iglesias queden casi abatidas para hacer que retornen de nuevo a vivir y existan con su primer lustre y esplendor el primer lustre el que nos dio él cuando nos creó es es bueno vamos entonces del volumen 3 capítulos capítulos y 67 otro de los males que el alma no son males físicos que no son males porque ya sabemos que es el de la humillación miren lo que dice Jesús aquí la humillación no solo se debe aceptar sino también amar al punto de masticarla como un alimento y así como cuando un alimento es amargo cuanto más se le mastica tanto más se siente lo amargo así la humillación bien masticada hace nacer la mortificación se me mortifica recordarlo y estos dos son poderosísimos medios la humillación y la mortificación para salir de ciertos impedimentos y obtener las gracias que se desean mientras parece nociva a la naturaleza humana nadie nadie quiere ser humillado como el alimento amargo parece que quiere causar más bien más mal que bien así la humillación y la mortificación pero no cuanto más se golpea el hierro sobre el yunque tanto más se enteía en fuego y queda purificado así el alma cuanto más es humillada y golpeada sobre el yunque de la mortificación tanto más brilla con chispas de fuego celestial y queda purificada si de verdad quiere caminar por la vía del bien si luego es falsa sucede todo lo contrario estamos bien con Dios hasta que nos somete a la prueba y es que miren si algún bien puede hacernos Dios es quitar todo ápice de soberbia que hay en nosotros solo así estaremos muertos y Él podrá reinar y cómo nos quita la soberbia humillándonos de cualquier manera a través de una persona de mi esposo de mi amigo del jefe me humilla pero esa humillación es para lustrarme para embellecerme para ir purificándome de manera que no quede nada que le estorbe a Él allí adentro dijimos el 67 del volumen 3 nos dice así si el Señor no enviara las cruces sobre la tierra sería como el Padre que no tiene amor a sus propios hijos y que en vez de querer verlos honrados y ricos los quiere ver pobres y deshonrados claro porque decíamos la cruz nos nos embellece nos purifica el capítulo 101 del volumen 4 valor pues las contradicciones son otras tantas perlas perlas de las que el Señor se servirá para adornarte en el cielo las contradicciones que de por sí y el 155 este también es es muy muy hermoso porque es fácil decir yo creo en Dios cuando estamos bien pero la verdadera fe la verdadera confianza se muestra en la tribulación y Jesús aquí lo dice hija mía yo soy sol que llena de luz el mundo y viviendo el alma se reproduce en esta otro sol de modo que con la ayuda de otros rayos de luz se acetean mutuamente de continuo pues en medio de estos dos soles se reproducen nubes como las mortificaciones en medio de los dos soles el sol de Dios y el sol del alma las humillaciones las contrariedades los sufrimientos y demás son esas nubes que se interponen si estos son verdaderamente soles ¿si? tienen tanta fuerza que con su continuo a saetearse triunfan de estas nubes y las convierten en luz y si son soles aparentes y falsos estas nubes que se reproducen en medio tienen la fuerza de convertir estos soles en tinieblas ¿si quedó bien la comparación de Jesús? ¿llegó la mortificación? ¿llegó la humillación? ¿si realmente está la verdad en tu corazón que es luz? es un sol entonces arroja luz sobre esas humillaciones sobre esas mortificaciones y convierte esas nubes en sol victoria gloria a Dios pero si lo que tú tienes en tu corazón no es la verdad entonces no va a tener fuerza para convertir eso esas nubes en sol sino que por el contrario esas nubes se te van a volver tan negras y te van a llenar de tanta oscuridad y desespero y angustia y rabia e impaciencia que lo poquito de luz que tenías dentro te lo vuelve tenías esta es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio y después que una persona ha recibido esta señal puede dar la vida por confesar la verdad que es luz y no tinieblas son las maneras de Jesús irnos fortaleciendo en su verdad y el capítulo 27 del volumen 6 la verdadera resignación no escudriña las cosas ¿por qué me pasó esto? pero ¿qué será? ¿sí? no escudriña las cosas sino que adora en silencio las disposiciones divinas el que es fuerte en la fe ya lo vimos tiene la fortaleza en toda situación y está siempre unido a Dios lo mismo que veíamos en relación al sol lo mismo que no escueblo se que pude algo un segundo al sol los sigurbulent